Are you ready boots? You keep playing where you shouldn't be playing Elena Ibarbia tiene una misión, tratar de conseguir la corona de Miss Mundo. De esta modelo guipuzcoana destacan su belleza y su elegancia y aunque tiene 18 años, sigue teniendo los pies sobre la tierra. Su mirada ya está puesta en Jakarta, donde nos representará el próximo mes de septiembre. Su mirada lo dice todo. La belleza de sus ojos ya le valieron un premio en su tierra natal, San Sebastián. Me presenté a un concurso de ojos bonitos de la Semana Grande y lo gané. Y ahí empezó todo. Tenía entonces 11 años y con la inocencia propia de la niñez, Elena Ibarbia comenzaba ya a despuntar en catálogos y desfiles de moda, aunque aterrizara en este mundo casi por casualidad. A los 11 años yo estaba con una amiga en el Cursal, un monumento emblemático en San Sebastián, y nada, y se me acercó un hombre con una tarjeta y yo me quedé un poco así. Recuerdo que tenía un perrito aquí agarrado. Y nada, y me dijo eso, que le había encantado, que por favor, que da igual con mi madre, con quién será que me pasara por su agencia. Y me lo pensé y dije, bueno, y al día siguiente fui y al final lo decidí. Y desde entonces su carrera ha ido meteórica. Con el apoyo incondicional de sus padres, años de duro trabajo y dedicación, que hace unas semanas obtuvieron su recompensa. En Tenerife y frente a otras 19 bellezas de todo el país, Elena, representante del País Vasco, se alzaba con la corona de Miss World Spain 2013. País Vasco. Elena Ibarbia Jiménez. Me emocioné mucho. La verdad que sí. Nada más que dijeron mi nombre, las lágrimas se me cayeron a chorro. Sí, fue muy bonito, la verdad. Elena, de 18 años, no solo enamoró al jurado con su belleza exterior, también con la interior. El concurso exige a cada chica su colaboración en un proyecto social y el de Elena les encandiló. Mi proyecto social consistía en ofrecer actividades de ocio de todo tipo a las personas mayores, porque considero que no se les presta la atención que se requiere, ¿no? Y a todo el mundo les gusta que se nos haga caso de mayores. Ahora la Donostiarra se prepara a conciencia para representar a España en el certamen de Miss Mundo, que se celebrará el 28 de septiembre en la ciudad indonesia de Yakarta. Para mí esto es un reto que es continuo, porque yo ahora voy a otro certamen, no es un reto continuo y para mí supone superación. Es consciente de la responsabilidad, pero Elena afronta este reto con ilusión y valor. Se define inquieta y atrevida, pero también sincera y transparente. Tengo un poquito más el genio, pero yo creo que hay que tenerlo, ¿no? Como todo el mundo, si no al final te toman un poco el pelo, ¿no? Su carrera y sus estudios, cursa comunicación en la Universidad de Deusto, ocupan de lleno su vida. Lo único que tiene libre por el momento, asegura, es su corazón. Mi corazón en este momento está abierto a todos. Bueno, a quien me conquiste, ahora mismo no lo ocupa nadie. Igual mejor, porque tengo que trabajar ahora mucho y es mejor centrarse en esto, ¿no? Pero bueno, que tampoco pongo impedimentos si alguien viene a conquistarme, ¿no? ¿Y cómo sería ese hombre? Que sea inteligente, ¿no? Que pueda tener una conversación con él, ¿no? Que eso no solo sea el cuidado físico, que luego no puedas ni hablar con él ni que te conteste, ¿no? Un poco eso. Que sea un poco, bueno, atractivo. Que me guste, ¿no? Que me atraiga, es lógico. Se define como una chica exigente y tiene claro que la corona de mis mundo vendrá hasta España. Yo voy a ganar, yo voy a darlo todo. Sé que no va a ser fácil, pero yo lo voy a dar todo de mí. Elena y Barbia aunan la ingenuidad de la niñez y la seguridad que dan los años cuando se tienen las ideas tan claras como ella.